Tengo una prima loca que del coco está tocada Siempre practicando puente y no le tiene miedo a nada Juega la ruleta rusa y su vida pone en juego Tú verás como mi prima en vez de soso tiene dos huevos Ahora me combina yo el soso de mi prima La boca de un león en cuanto la tenía abierta Mi prima se fue directa pa' meterle en la cabeza Mi prima está tan colgada que esa ya no tiene arreglo Ahora es cuando yo comprendo que es lo que es la prima de riego Si no llegas a finge me canta conmigo Venga a todo el mundo, eh Venga a todo el mundo Un, dos, tres Los muertos de la crisis Va bien Gabi, va bien